Si pasa rico soltera Y ahora las loas No estoy suelta, ahora puedo hacer lo que quieras Ay, qué rico, mira qué rico Ay, 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 ay Me pasa rico soltera Salí pa' despejarme Y ya cansada de estar apagada decidí prenerme Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él A las malas me tocó aprender Que no tengo nada que perder Y como ellos también Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quieras Si pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quieras Se pasa rico soltera El día está pa' bote de playa Y para pasarme de la raya En la arena sobre la toalla Ese plancito nunca falla Esta nena tiene fans Y el corazón partido como sans Muchos son los que me tiran Pero pocos son los que me dan Soy selectiva, poca trayectoria Normal, por razones obvias Al amor le coge fobia Perro que me escriba pantalla Soy pa' su novia Nadie va a decirme Cómo me debo comportar Pueden opinar Pero yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quieras Si pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quieras Se pasa rico soltera Con vista al mar reservé el hotel Ya me prendí con un solo cocktail Me puse poca ropa pa' mostrar la piel La abeja reina está botando miel Abuela verano aquí Que tiene de malo Si eso es para usarlo Si eso es para usarlo Y mi cuerpo está diciendo Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quieras Se pasa rico soltera Abuela verano aquí Que tiene de malo Si eso es para usarlo Y mi cuerpo está diciendo Abuela verano aquí Y eso es para usarlo Si hoy algo me gano aquí Ay Ya no 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 Si pasa rico soltera Ya no Ya no Ya no Ya no No la puedo hacer lo que quieras Ay, qué rico Vea qué rico Ya no Se pasa rico soltera Tengo derecho de cortar Tengo derecho de cortar Tengo derecho de cortar a nadie pa' que ese cabrón cuando me vea que duela que se pasa rico soltera.